En la ruta de hoy tenemos que transportar combustible a un pueblito que está incomunicado por culpa de las lluvias y los derrumbes. Tenemos que pasar un río y sortear varios barriales. ¿Qué dicen piponcitos? Bienvenidos a una nueva ruta con la pipona. El día de hoy tenemos que llevar combustible hasta un pueblito en Colombia que se llama Jericó que quedó incomunicado por este derrumbe. Vean, ha estado lloviendo muchísimo. Bueno, vamos a darle y a ir hablando porque nos están esperando con el combustible. Ha llovido muchísimo por acá. Aquí hubo un derrumbe. Nos toca meternos. Por fortuna hay como una vía alterna, aunque nos toca pasar por un río. Esperemos que no nos quedemos. Llevamos una Ford Big Job modelo 1956. Bastante viejita, pero todavía aguanta. Vea eso. Viejita, pero restaurada. Motor de 350 caballos de fuerza. Tenemos transmisión de 18 velocidades. Y llevamos 10 toneladas de combustible. Oígame ese freno de motor como suena hermoso. A ver, a ver, a ver. Me dijeron que estaba bien inundada esta vía. Y sí, señor. Vea, ahí empieza el barrial. Y que hay que pasar un río. Me aseguraron que no era muy profundo, que se podía pasar sin problema. Esperemos que así sea. Que no sea porque es que están necesitando el combustible muy urgente y me digan mentiras, pa. Por eso traje este camión, porque es bien alto. Es bien trocherito y bien alto. Le falta un poquito de potencia, pero pues tampoco llevamos tanta carga. Llevamos apenas 10 toneladas, creo que les dije. 10 toneladas, ya vamos. Pero aquí nos quedamos, pa. No, 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 no. Espérame, démosle para atrás. Démosle para atrás. A ver si podemos subirle la suspensión un poquito más. Ah, sí, a ver, ahí lo podemos subir otro poquito. Eso es. Fuerza, 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 fuerza. Hágale, Pipona. Bien, 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 bien. Ahí salió, ahí salió, ahí salió. Listo, papu. Discúlpeme que traje las dos palancas, le dejé la otra palanca ahí. Pero pues la funcional es esta. Esta es más de adorno, pa. Un adorno que le puse ahí. A ver si... Dios, 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 Dios. Pedacito está bien feo. No, mi hermano. Esto es la entrada solamente. Imagínense cómo estará el resto. Aunque aquí ya parece que el barrial termina. Está lloviendo demasiado, está lloviendo muchísimo por aquí. Como es la única vía de acceso, pues quedaron completamente incomunicados. A ver, a ver, a ver. Espéreme, curva a la derecha. Ahí está el río, vea. Uh, par. No, pues no es un río, eso es un charco. Más exagerado. Esperemos no esté profundo, pero no, eso no es un río. Eso es un charquito ahí, pa. Es como un laguito. Un laguito pequeño. Yo creo que pasa. A ver, espéreme. Suave. Suave, 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 suave. Dios. Otra ventaja es que tiene el filtro. Esta piponcita, este camión, tiene el filtro alto. Eso permite que no se inunde. Que la respiración la tenga alta. Dele, dele, dele. ¿Qué ahí pasa? Dele, ¿qué ahí pasa? Nos quedamos, pa. Una piedra. A ver, bloqueemos diferencial. Ahí está, diferencial bloqueado. No, pero sí se está moviendo, sí se está moviendo. Vamos, vamos, vamos. Bien, 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 bien. Ahí salió, ahí salió, ahí salió. Dele, dele, dele. No, no se está moviendo nada. Ah, bajarse sin saber qué hay debajo. Ese es el problema, chat. No tenemos ni idea de lo que hay debajo. Como yo como la cámara un poquito. A ver. Vámosle, para atrás. Dele, dele, dele. Estamos probando las cornetas. Adelante. Como que quiere agarrar, pero debe ser una piedra que hay debajo. O un tronco. Bien, bien, bien. Ahí la sacamos. A ver, a ver, a ver. Tratemos de meternos más hacia la izquierda. Que creo que sí está como mejor. Eso. Ahí, bien, bien, bien. Eso es. A ver, aquí está subida. Hay un tronco ahí atravesado. Por este lado, por este lado. Bien. Ahí está, pa. Bueno, pasamos la parte más complicada. Creo que me dijeron que había otro derrumbe más adelante. Pero ya no tenemos que desviar así por una vía tan mala como esta. Espero. Pero aquí sigue el barrial, parce. Acá sigue el barrial, chat. Entonces, Pipones, Ford Big Shop. ¿Qué modelo? A ver, díganme en los comentarios qué modelo es. Si estuvieron atentos. Modelo es el año. Aquí en Colombia al año decimos modelo. El año en que la fabricaron. O el año en que se matriculó. No, el año en que la fabricaron, ¿no? Porque uno puede. Hay carros que, por ejemplo, los fabrican en el 2022. Y se venden hasta el 2023. Entonces, el modelo es el año en que lo fabricaron. E incluso, por ejemplo, hay carros modelo 2024. Que ya se están vendiendo siendo 2023 hasta ahora. Entonces, tampoco es el año en que lo fabricaron. ¿Quién sabe cómo será esto, pa? El caso es que yo dije qué modelo era esta. ¿Qué año? Díganlo ahí en los comentarios. A ver si estuvieron atentos, pa. Está bien quedada, pa. Está bien quedada. A ver, a ver, a ver. Creo que aquí ya... Ah, bueno. Aquí ya salimos a pavimento otra vez. Otro pedacito. Bien. Listo. A ver, espéreme, espéreme, espéreme. Sacamos el GPS. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Claro que sí. Ay, aquí hay otro desvío. Vea. No, pero ¿cuánto fue pavimento? 100 metros. No, 100 metros. 20 metros. Ah, no, 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 no. Aquí está el... Ah, vea, vea, vea. Ahí está el derrumbe, pero no cubrió toda la vía. Y por fortuna había aquí este pedacito. Entonces podemos pasar por un lado. Bien ahí. Podemos pasar por este ladito. Eso es. Perfecto. Da miedo, da miedo pasar por un derrumbe de esos. Que en qué momento se suelta una roca de esas allá arriba. Nos cae encima, parce. Bueno, el camión, el camión es de Truc Molano, Pipones. El camión es de Truc Molano. Si quieren saber todo sobre el juego, los camiones que traigo, el volante que utilizo, en Facebook pueden buscar el grupo de La Pipona. Ya somos más de 110.000 usuarios, 110.000 miembros, el grupo La Pipona ahí en Facebook. Y ahí te está toda la información. Este camión es de Truc Molano y estamos en el mapa de Mapcalo, mapa colombiano. Mapcalo, claro que sí. Bueno, creo que ya vamos llegando. A ver. A ver, a ver, a ver. Jericó, Antioquia, ¿no? Estamos a las afueras de Medellín. No sé en la vida real qué tan cerca de Medellín estemos. La verdad, nunca he venido por acá, por estos lados. Me encantaría conocer porque, parce, todo Medellín, lo poquito que he conocido de Antioquia es una hermosura. Esto no debe ser la excepción, debe ser hermoso por aquí en Jericó. Ah, todavía no vemos, quitemos el diferencial que lo teníamos activado. El bloqueo, ¿no? El bloqueo diferencial, no el diferencial. El diferencial siempre lo lleva activado. Lo que pasa es que uno lo bloquea para que las ruedas de ambos lados, uy, 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 hueco, 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 giren al mismo tiempo. Otro derrumbe. Ah, mi hermano, pero esto sí fue anoche. Ese derrumbe no me lo informaron. Ese fue anoche, pa. ¿Qué tal el freno motor y el turbo? ¿Cómo suenan de rico estos camiones viejitos? ¿Sí o qué, chat? Me encanta más, me gusta mucho más el sonido, el sonido de los camiones antiguos que de los nuevos. Los nuevos pueden ser muy eficientes, pueden ser muy cómodos, pero es que no suenan, pa. No suenan nada. Cuarta. Cuarta. Pinta. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Pero se me ha hecho más largo el camino de lo que me dijeron. Es que siempre le dicen a uno, ¿no? Eso es ahí nomás, pa. Eso son tres kilómetros. Si te dicen son tres kilómetros es porque son diez en la vida real. Si te dicen que te tomas veinte minutos en el viaje es porque te vas a tomar cuarenta. Así son los patrones. No todos, pero sí el noventa y nueve punto nueve, nueve, nueve por ciento. Ah, mentira, no sé. Ahí llegamos, ahí llegamos. A ver, espéreme, espéreme, espéreme que aquí. A ver, espéreme, yo saco el GPS. Ya. Tenemos que llevarlo hasta la estación de servicio aquí en Jericó. Listo, por esta nos metemos a la derecha. Hágale, pues. Hágale, que ya llegamos, pipona. Vamos a ver cómo nos devolvemos ahorita porque tenemos que devolvernos hasta Medellín después. Ahí está, descubierto Jericó. Dicen que Jericó tiene una iglesia muy hermosa. Vamos a ver si está aquí. Se caracteriza por tener una iglesia muy bonita. Allá se ve al fondo, ¿sí la ven? Allá se ven las torres, los campanarios, creo que se llama. Véngalo. Reductor de velocidad gigante, parce. O reduce o reduce. Vean qué bonitas las casas, parce. Típico pueblito antioqueño aquí en Colombia. Son hermosos, pa. Son muy rico. Les recomiendo visitar Antioquia. Porque de verdad que vale la pena. Vean, ahí está la iglesia. De hecho, tiene una estatua ahí. Muy bonito. A ver, pero espéreme que es que yo voy... Yo voy mirando es... Yo estoy esturisteando, ¿no, pa? Ah, tenía que traer ese combustible. Ya me están esperando, de hecho. Ahí poniendo las estacionarias. Porque ya es por aquí. A ver, a ver, a ver. Voy a estar sacando el GPS porque... Como perdido. Ya, ya vi, ya vi, ya vi. Aquí adelante. Ah, es que Don Chucho... A ver, riondo. Es que tiene el doble negocio ahí, vea. Tiene el negocio de combustible y tiene el negocio del taller. Ahí está Don Chucho parado. Con el Firulais. ¿Qué, Don Chucho? ¿Qué se dice? Ahí está el Firulais. Bueno, entonces vamos a parquearle a Don Chuchito por aquí. Para que el señor se encargue de descargar el combustible. Dele, dele para atrás. Espéreme. Pues se la parqueo bien, Don Chuchito. Eso, pa. Yo creo que ahí... Yo creo que ahí está perfecto. Ahí está Don Chucho para que la descargue. Espero que les haya gustado el video. Suscríbete si quieres ver más. Nos vemos luego, pipones. Abrazos. Chao. Chao. Chao.